¡Hola chicos y chicas! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a mi canal Gamer Hispano! Estamos en Resident Evil 1 Remake, episodio 14. Seguimos por donde lo dejamos, en el anterior capítulo chicos, recordéis que llegamos al laboratorio, exploramos algunas zonas, pero aún no está todo terminado, quedan algunas zonas aún por abrir, ahí vemos, y resulta que también quedan en algunas de esas zonas, ítems, objetos, que dejamos en el suelo y no pudimos recoger porque tendríamos el inventario lleno, o porque tendríamos objetos por utilizar en otras cosas, así que vamos allá chicos, y vamos adelante, vamos a enseñar lo que he hecho fuera de cámara, simplemente he modificado un poco el inventario, he llevado los 3 disquetes MOU, o bueno, disquete MOU, son 3 de momento los que tengo, y en todos dice lo mismo. A ver, prescripción sistema operativo, vale. A ver este, este será lo mismo, ¿eh? 1200 pone. Sí, es lo mismo, vale, pues vamos a utilizarlo en la máquina que vimos abajo, ¿vale? Así liberamos espacio, y también encontramos esta pequeña llave, o... Sí, en la sala contigua que está aquí al lado, en el mapa. La examinamos chicos, y vemos que pones llave de generadores, tiene grabado un símbolo eléctrico. Sí, pues vamos a utilizarla creo que en este mismo capítulo, así que vamos a estar atentos chicos. Y antes que nada, vamos a recargar el arma, porque tenemos solamente una bala. Y así vamos a... He dejado un hueco, perdón, he dejado un hueco en el inventario, por si acaso, por si acaso hay que coger algo más, ¿vale? De momento llevamos un spray medicinal, procurarnos quien nos atacan. Bastante munición de pistola, y la pistola y esto, ¿vale? Vamos a gastar estas 4 cosas, y con el hueco que tenemos, ya tendremos 5 huecos, y a ver si vamos obteniendo otros ítems, otros objetos útiles para utilizar, ¿vale? Un momento. Esto está así, perfecto. Vamos allá. Aquí un barril de queroseno, ya lo he utilizado alguna vez que otra vez. Venga. Seguimos chicos... Eh, madre, que ha entrado a la habitación. Chicos, siempre hace lo mismo. Y eso que le digo, no entres cuando estoy grabando, no entres cuando estoy grabando. Bueno. Ay, uy, ¿qué hago? Lo que yo no sé ni lo que hago. Me distraigo y ya no sé ni lo que hago. Vamos a entrar chicos a la sala que está aquí abajo. A la sala de la derecha, justamente, cuando bajemos. Creo que ahí vamos a utilizar los disquetes mod, que no recuerdo si eran 3 o 4. Vamos a ver, esperamos. Así vamos a utilizarlos, y ya nos quitamos huecos del inventario, ¿vale? Así nos quitamos cosas y cogeremos otras, claro está. De eso se trata. Son 3, creo. Y aquí no me acuerdo si había una celda. Una cárcel. Con palancas para abrir los cerrojos de las puertas. Ahora solo resta abrir los candados que aseguran las palancas. Vale, pues para hacer esto seguramente hay que entrar aquí. Entramos aquí otra vez. Recuerdo que aquí matamos a un zombie por la espalda. Le dimos una sorpresa buena, ¿eh? Normalmente son en ellos los que le dan sorpresa a nosotros. Pero la vez anterior se la dimos nosotros a él. Vale, pues... Veis que sigo un poco mal todavía. Vamos a utilizar aquí los discos mod, o los disquetes mod. Vale, pues utilizamos el primero, utilizar. A ver qué pasa. Se pone una luz en verde. Perfecto. Vale, se ha desbloqueado. Vale, perfecto. Otro más. Utilizamos. ¿No hace falta utilizar ahora? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Ah, que hay que darle la palanca o algo. No me diga que tengo que entrar y salir constantemente. Porque vaya tontería más grande. Me va a ser perder tiempo, tíos. Bueno, por ahí hay que hacerlo. Seguramente sea así. No tengo ni idea por qué es así. Pero bueno, a ver qué hay que hacer. Son palancas para abrir las puertas. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Un poco de tontería más grande, chicos. Cuando se podría utilizar los tres disquetes mod y a la vez salgo y hago las tres cosas a la vez. Mira, pues no. Ahora hay que esperar uno por uno, tío. Qué mierda, tío. Esto no debería ser así. Por lo menos en el original no era así. ¿No hace falta? ¿Pero por qué? No hace falta, dice. Su madre es vinagre, tío. A ver, vamos a hablar. ¿A qué? Vale. Al transferir la clave, algo parece haber desbloqueado. Pero si no puedo entrar. No entiendo esto, tío. Es una bata, vale. A ver aquí qué había. Es una radiografía. Y un esqueleto. Bueno, pues nada. Pues nada, salimos de aquí, chicos. A ver si... No sé qué pasa. La verdad que esto no lo entiendo. Cada vez entiendo menos este Resident Evil. Porque vamos a ver si la puerta está abierta. Yo creo que no, ¿no? Está cerrada, ¿vale? Ah, claro. Sí, sí, pero así es que... Son palancas para abrir las puertas. Ahora solo resta abrir los cándados que aseguran las palancas. Pero si no me ha dejado meter disquete. Si no me ha dejado meter estos discos, tío. Chicos, como... Mira, vamos a intentar otra vez. Si no nos deja ya... Nos vamos para las siguientes puertas que están por abrir, ¿vale? Paso a hacer canelo, tío. La verdad que... Que tontería. En el original te dejaba hacer los tres disquetes a la vez. ¿Recordabas eso, eh? A ver ahora. Al trafí la clave. Algo parece que se ha desbloqueado. Dice que no. Que no podemos utilizarla ahora, chicos. Pues nada, no se puede utilizar ahora. No sé por qué. Es así, pero es así. ¿Vale? Vamos a coger ya directamente... Bueno, un momento. Aquí es cierto que hay algo de medicina. A ver, a mí no necesito medicina, chicos. ¿Vale? Esto de aquí. Esto del suelo. Pero no necesito coger eso ahora. Sin embargo, en la otra habitación creo que ponen rojo y hace falta coger algo. No sé si... Sería útil averiguar qué falta por coger. Puede que sea munición. Todo lo que sea munición, bienvenido sea. Aquí, en esta habitación. Aquí había algo que coger. Vamos a ver si... Realmente... Es algo importante, ¿vale? Vamos a averiguarlo. Al momento no se ve nada. A ver. Son varios monitores. Pero no se puede mostrar nada. No se ve nada por aquí. Hay que coger, ¿eh? ¿Será aquí? Nada. ¿Y aquí? Nada. Esto ya era para desbloquear una cosa. Unas puertas. Que al final... Fijaros que al final... Ah, pues había... No, no, no. Paso, paso. Paso porque ya tengo un spray primero de auxilio. Pero ya sé que había aquí un spray. Perfecto, perfecto. Bueno, venga. Vamos allá, chicos. Vamos a la siguiente puerta. Que estamos perdiendo bastante tiempo. De hecho, casi ocho minutos aquí dando tonterías. Hablando vueltas como tontos. Y ya está. Tenemos una llave nueva. Y espero que sirva ahora, chicos. Eso sí. No tengo... No tengo el mechero y de eso para quemarlo cada vez. Ahora, ¿eh? Así que... Has utilizado la llave de la sala de generadores. Entramos, pues sí. Atención, chicos. Que ahora la cosa empieza a ponerse fea. Y bastante tensa, creo, ¿eh? Ahora se van a ir nuevos monstruos. Y zombies, evidentemente. Aquí seguro que hay zombies. Mapa. Estamos aquí. Una puerta. Dos. Por abrir. Si recuerdo algo de lo original. Que había que pasar de un sitio a otro. Vamos con cautela, chicos. Como siempre. Porque aquí... De la nada te salen. Y corren por ti, vamos. No, pues aparentemente aquí no hay nada. Ni nadie. Aquí era el ascensor para ir a la sala de Altaira. Os recuerdo. Bueno, mi madre. Despidiéndose de mí. Que se va a desayunar y tiene que dar la lata. Bueno. Allá entramos. A ver qué encontramos aquí, chicos. Una máquina de escribir. Otro botiquillo. Vamos a cogerlo todo ya, tío. Ya está. Cogemos todo. Y soltamos los disquetes. ¿Por qué? Porque los disquetes ya no saben para qué sirven estas mierdas. Porque es que no lo entiendo. Y estoy por coger, gente. Un momento. Estoy por coger la escopeta. No sé por qué me da la impresión el que me utilice la escopeta. Así que yo me voy a equipar con la escopeta. Sí. Porque yo ya veo que hay que utilizar la gente. Sí, sí, sí. Y con los cartuchos. Sí, sí. Tenemos 42 balas más 6. 48. 48. Bueno, gente. Pues yo creo que con esto vamos medio bien, ¿no? No hace falta guardar partida porque tampoco hemos avanzado mucho. Así que lo que vamos a hacer es coger todo lo que hay aquí, ¿vale? Todo lo que veamos útiles o lo que sea. Y a ver qué pasa, ¿vale? Esta sala... Ah, cinta de tinta. Perfecto. Ah, más cartuchos. Perfecto. Vamos a cogerlo todo, chicos. Vamos a ponernos todos los dientes. Esto se suma. Perfecto. Balas de lanzagranadas. Que son granadas de fragmentación. Ni más ni menos. La tinta que nos parte. ¿Y qué más? Aquí no hay nada. Un frigorífico que está encendido. Anda, ida. ¿Y aquí qué hay? Son sustancias químicas. No. No, no. Paso de esto. Vamos a guardarlo lo que no necesitemos. Evidentemente, ¿vale? Bueno, abre el baúl, Jill, hija. Esta es la araña ahí, vamos. Vale. Granada de fragmentación. Cinta de tinta. ¿Vale? Vamos a ir así de momento, ¿vale? De momento. Si vemos que necesitamos otra cosa, ya después entramos de nuevo. Voy a explorar la zona antes que nada. Un momento, chicos. Voy a ver agua. Voy a ver agua con vuestro proviso. En este episodio, catorce. No sé si he dicho que este es el episodio catorce. O capítulo catorce, ¿vale? Décimo cuarto, como quieran decirlo. Da igual. Está anquilosamente oxidado. Está anquilosamente oxidado. Bueno, pues entonces ahora hay alguna manera de abrirla, digo yo. Chicos, yo recuerdo ya esto. Aquí había unos bichos voladores o algo de eso. Que estaban en el techo. Bueno, voladores no eran. Estaban en el techo. Ostras, chicos. Los vamos a pasar bastante mal, ¿vale? Estos monstruos nuevos son muy rápidos. Y recuerdo que eran por los aires. Eran complicados, ¿eh? Eran complicados. No quiero hablar muy... Ya me han visto, ¿no? Estos son, estos son. ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡Oye, son resistentes! ¡Oye, son muy resistentes, chicos! ¡Son muy resistentes! Menos mal que lleva... Ya decía yo, digo... Me da la impresión que tengo que coger la escopeta ya. Ya se ha disuelto. Como si fuese... Algo... Ostras, tío. Me ha llevado un susto tremendo. Advertencia. El combustible puede explotar. Si se agita. No recuerdo qué había que hacer aquí, ¿vale, gente? Es un dispositivo de recarga de los generadores. No funciona porque no tiene combustible. Hay una cápsula vacía. Ah, ya sé dónde tenemos que llenar esto, chicos. Pero no sé yo exactamente qué hay que hacer aquí, ¿eh? Es como una sala de calderas. Ahí vemos. Chicos, menos mal que me he equipado la escopeta. Porque ya decía yo que aquí... Nos va a deparar sorpresa, pero muy desagradable. Y más que nos van a venir... Bueno, mira, mira. Toma esa, perro. Entre bantes. Toma esa... No, no lo creo. No. ¿Me cargas ahora? No. No me lo creo. Esto se ha disuelto. Vale, esta ha muerto. Pero el que está en el techo va a atacar desde arriba, créanme. Sí. Toma ese disparo en la cabeza. Cucaracha humanoide. No es como si fuese hombres moscas. Yo le llamaba a los hombres moscas, chicos. Sí, sí, sí. Yo le llamaba así porque es que son tremendamente feos. Vale, esto es por aquí. Vale, vale. Vamos a la vuelta tonta. Perfecto. Bueno, hemos acabado con dos más. Espero que no salgan más esta gente. Bueno, en esta sala. A la siguiente puede que salgan más. Uy, chicos. Tengo el micrófono pegadísimo a la boca. Perdonen. Perdonen. Sin darme cuenta me lo he picado. Venid para acá. Venid para acá. Tengo un cartucho de escopeta a Tutiplane para todos ustedes. Pero no conformo con ello. Sí, sí. Está bien, está bien. Tenemos bastante munición. De tal forma había que utilizar la escopeta en algún momento, chicos. Toma. Sí, sí. Dame, dame, dame. Toma esa. Levántate. Si tienes guagua. Toma esa. Hombre, mosca. Ahora, eso sí. Estoy en rojo. Tengo que utilizar el botiquín, chicos. Es que Jill Valentine, creo que no lo he dicho. Estamos jugando con Jill Valentine. Jill Valentine, sinceramente, tendrá sus ventajas en este juego. Como tener más espacio de slots, etc. Pero tiene muy poca estamina en cuanto a resistencia a los golpes. Un rosecito y ya te quita el color verde. Verde pasa amarillo. O incluso a naranja o morado. Perdón. A naranja o a rojo, directamente. Así que realmente es eso lo que pasa con Jill Valentine. Recargamos, ¿vale? Hay que tener esto a Tutiplen, chicos, porque aquí los hombres moscas salen de la nada y nos puede dar un disgusto. Ya lo vemos. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es, chicos? ¿Hay algo en el suelo? Sí. Recargo. Recambio de batería. Ok. Suelo objeto de defensa. Vamos a cambiar por los recambios de recarga de batería. Sí. Vale. Esto no sé para qué sirve después. Habrá que utilizarlo. Seguramente, pero no sé. ¿Cómo? Así. Toma esa. Mátate. A los dos. A los dos. A los dos. Quiero ver en el suelo. A los dos en el suelo, chicos. Vale. Aquí... No, no me lo creo. No. Oye, pega duro. No. Abajo, Jill. Abajo. No. No. Oye, no me lo creo, chicos. Mirad, un golpe que me ha dado y estoy en amarillo. ¿Está muerto? Sí. Se está disolviendo. Chicos, no me lo creo. Vamos a mirar el mapa. Vale, queda la última sala, que está aquí abajo. Pero lo estamos pasando, Canu también, bastante mal. Lo estoy pasando bastante mal. Ahora sí necesito otro botiquín. Y en el primer auxilio. Ahora sí. Fijaros que he sido tonto. He tenido dos botiquines en mis manos y los he dejado en el baúl. Y ahora me hacen falta. Y ahora lo voy a pasar bastante mal. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ven aquí. Ay, he fallado. Uy, Jill. Tía, que eres torpe. Que eres torpe, tía. Que eres torpe. Toma. Oye, hombre, mosca. No. 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 No, me mata, me mata, me mata, chicos. Me mata. Estoy muerto, tíos. Estoy muerto con Jill Valentine. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy poniendo nervioso, chicos. Me estoy poniendo nervioso. Creo que voy a coger vida, ¿eh? Estoy por coger vida. No, que están saliendo ya aquí. ¿Qué? ¿Qué? Toma eso. Vale. Uno ha caído. Perfecto. Oye, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Levántate, perro. Uno ha reventado. Perfecto. No, Jill. Estás muerta. Estás muerta. Estás muerta, tío. Es que estoy tonto, tío. No. Me mata. Por favor, no. Vive, vive. Jill. Jill. Por favor. Aguanta. Aguanta, por favor. Aguanta esta, por favor. Y por favor, que haya algo de botiquines o vida, tío. Estoy vencido, ¿eh? Estoy vencido. ¿Qué hay aquí? El ascensor principal no tiene corriente. ¿La restauro? Sí. El sistema no se asciende. Puede que necesite algún tipo de combustible. Sí, el que tengo que rellenar, supongo. Chicos, vamos a... Si nos dejan vivir, vamos al sitio indicado. De donde sabemos nosotros. A ver, tenemos que seguir. ¿Todo recto? No, todo recto no. Espero que como salga otro amoremosca, estoy un muerto. Estoy más que muerto. Bueno, no es que salga, no es que me rose. Un rosecito, estoy muerto, chicos. Estoy muerto. No sé para qué entro aquí. Bueno, he limpiado la zona, aparentemente. Espero que no salga más ninguno. Si he limpiado la zona, está bien hecho. Si no, pues... Si salen periódicamente, pues la he cagado. Y nada más, ¿vale? Vamos a irnos a la zona de... De guardado, ¿no? A la zona de la máquina que he mostrado antes de escribir y eso. Necesito vida como el comer, gente. Necesito vida como el comer. Y nunca mejor dicho. Aquí, entramos ya directamente. Perfecto. Eso sí, vamos a guardar partidas ya. Aquí sí vamos a guardar partidas porque ya tenemos... Hemos pasado canuta con estos bichos. No quiero volver a pasar por esto. ¿Vale? Y guardamos partidas, sí. No soy tonto. ¿Vale? Vamos a... Un spray medicinal. Mantenemos la escopeta con los cartuchos. Y nos hemos quedado de cuarenta y cuanta... No sé, cuarenta y cinco o cincuenta balas. Fijaros cómo estamos. Hemos gastado tela en estos bichos. ¿Qué más? La tinta. Vamos a guardar partidas, sí. No, no, no. Porque es así. Es que... Es así, tío. La verdad que lo he pasado canutas, tío. A lo mejor con una munición de lanzaganada nos hubiera matado un solo golpe. Pero... Había que utilizar también las escopetas que estaban muertas. Risa en el baúl. Había que utilizar estas municiones. Yo prefiero gastar también la... La munición de lanzaganada con monstruos incluso más... Como el Tyrant, ya que estira al final. O los Haunter y ese tipo de monstruos, ¿vale? Pero sí, que estos bichos son resistentes también y duros también. Los son, vamos. Bueno, empezamos a la partida. Ya si nos matan, estamos aquí. Y no hay que volver a luchar con esos monstruos. Oye, que... Bueno, utilizamos el botiquín y cogemos otro botiquín. Eso es así. Eso es así. Voy a coger otro botiquín porque... Aquí, el botiquín es spray medicinal. Con eso quiero decir botiquín, bueno. O hierbas medicinales, ¿vale? Entonces, en este caso, llevamos otro spray. La munición de pistola para los zombies. Si es que vemos alguno todavía. Esto, lo vamos a llevar a un sitio ahora. Este episodio, cada torce, va a ser movidito. Ya estamos viendo que al principio aparentemente nos hemos estado atascados. Un poquito atascados, pero ahora vamos a ver que... Que bueno. Eso está todavía cerrado, ¿vale? Vamos a averiguar cómo se abre esa puerta, pero un poco más adelante, quizás. No sé. Ah, vale. Aquí se puede entrar, perfecto. Sí. La dejamos, ¿vale? Atención, chicos. Vamos a... Coger la pistola en esta habitación. Y lo de combustible lo haremos después. Primeramente vamos a... Ya queda poco para el final, creedme. Uh, 21 minutos ya de gameplay, chicos. Eso que es. Aquí hay otro fichazo. Aquí hay otros hombres moscas, chicos. Escopeta en mano, chaval. Escopeta en mano. Están escondidos encima, tíos. ¿Dónde están? Dios. ¿Esto qué es, tío? Ah, bien, 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 bien. Recarga para escopeta. Perfecto, gente. Perfecto, tíos. Mapa, por favor. ¿Por qué estoy...? Esta habitación es muy rara. Esta habitación es un poco rara. ¿Para acá no se puede entrar? Ah, para acá. Oye, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Ya está? ¿Pero se escucha algo por dentro aquí? No se puede coger más nada, pone aquí. Y pone que está en rojo. Significa que puedo coger más cosas aquí. Aquí hay otra caja arriba, tío. ¿Qué será? Estoy tirando todos los botones, chicos. Estoy dándole para cogerlo todo. A ver aquí qué hay. Vale, es un túnel, ¿no? Eso es como un... De hecho de respirar, ¿no? Ostras, tío. ¿En serio? ¿Dónde estoy ahora? En la otra habitación de al lado. Pero no entiendo nada, tíos. Un momento. ¿Y aquí qué hay? ¿Y esto dónde voy? Chicos, estoy perdido. Estoy perdido. Esto es un depósito de cadáveres, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí. Ponte aquí. Ven aquí. Ven, ven aquí. Ven aquí, hombre mosca. Feo. ¿Dónde estás, perro? ¿A que te mato, pistola? Vamos, que yo no me voy a malgachar una bala. Toma. Pistola, te voy a matar, perro. A, pistola. Mosquito. Muere, mosquito. Muere. Bicho inmundo. Ay. Bien, nos hacemos del hombre mosca. O del mutante mosca. Chicas, ¿quieres bajar para abajo? No, no, no. Escopetas manos, escopetas manos, chicos. Bien. Vamos a yo, Jill. Revienta. No, no lo dejes de golpe. Bien. Perfecto. Muere. Bicho inmundo. ¿Esto qué es, tío? Más recambios de batería. Perfecto. Dispositivo de transmisión de acceso. Ah, vale. Que esto es otra máquina de disquete. Solamente es un disquete por máquina. Vale, vale. Sí, sí, a yo que no tenía sentido lo que pasó antes. Perfecto. Ya tengo una idea de lo que, ¿sí? De lo que puede ser esto. Perfecto. Vale. Buscamos esto aquí. Perfecto. Vale, vale. Tienes más sentido hecho ahora. Vale. Esto está ya todo explorado. Sí. Está en verde. Aquí una antitoxina, se pone. Antitoxina, sí. Antiveneno, algo así. Quiere decir. Chicos, creo que ya no se puede coger más nada de aquí, ¿vale? Ya que aquí hemos echado antes. Vale. Vamos a lo del combustible. Tenemos dos opciones. Bueno, tenemos varias opciones. A ver, ¿esto qué es? Al laboratorio B4. Podemos coger... A ver. Arriba hay más cartuchos de escopeta, chicos. ¿Qué tal si...? Yo voy con los cartuchos de escopeta que me van a hacer falta lo más seguro, chicos. Antes de ir a recargar la batería o el combustible, ¿vale? Porque arriba dejamos cartuchos. No, y es que ahora nos van a venir los hombres moscas, creedme. Aquí se acabaron ya los zombies, creo yo. Porque de momento no me ha salido ninguno más. Pero ninguno, no ha salido. Ostras, tío. De hecho, estoy nervioso. Vale. Sigamos, sigamos. Aquí hay tres plantas. De las cuales de momento no voy a coger todavía ninguna. Por ahora. Por ahora. Puede que para el final ya me lleve todas las cosas. Como dice en un episodio, que fuera de cámara empecé a coger todo. Y todo eso. Pero hay un momento... Bueno, Jill, aclárate, hija mía. Vamos a ver. Aquí había cartucho de escopeta. Y no me lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a necesitar toda la munición a la saca. Como yo digo. Mapa. Aparece en verde. Lo ha cogido todo de esta zona, ¿vale? Todo lo que aparece en verde es que está todo registrado. Vale, chicos. El combustible. Hemos llevado el combustible. Aunque yo también utilizaría el tema de... El tema de... De los disquetes moh, que no sé qué habrá. Qué habrá que hacer. ¿Y cuántas máquinas habrá más? Porque tendrá que haber otra más. Chicos, he sido tonto. He entrado a la habitación de... Al lado. La que está en las puertas rojas. Y no la he abierto. Pero bueno, ahora la abriré. Voy a coger esta vez el botiquín, ¿vale? De esta habitación. Puede que lo necesite. Y como digo, puede. Prefiero no arriesgar y cogerlo ya. Y así no damos más vueltas. Ya lo tenemos cogido. El botiquín. Pues sí, lo cojo. Vamos allá. Abrimos el botiquín. Bueno, los examinamos. Y... Abrimos a ver qué hay. Puede que sea hierbas. Puede que sí. Me he quedado hierbas verdes. Perfecto. ¿Vale? Hierbas verdes significa curación moderada. Esta curación baja, que sería una... Moderada y bastante amplia, que sería con 3. La máxima, ¿no? Te cura completamente la vida. Vale, gente. Pues... Poco más. Vamos... Un momento. No, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo mejor. Vamos a hacer lo mejor. Vamos a ir listos. Permíteme tantito, ¿vale? Me gusta explorar. Ya sabéis que soy el tonto de la exploración. No me diga que había que hacer otro hecho, tío. Un momento, ¿vale? Vale. Subimos por aquí. Subimos por aquí. Jelly, venga, por favor, tía. No te... Entramos en la otra habitación. Porque aquí no bajamos por aquí ni nada. Si, hombre, el mosca lo elimino. Es una sala de autopsia, parece, ¿no, chicos? Está oxidada por completo y no se moverá. No me lo creo. No se puede abrir ni por aquí, tío. Aquí no hay nada. Quirúrgica, vale. Material quirúrgico. No hay nada aquí, chicos, parece. Porque aparece aparte la habitación en verde. Vale, gente. Pues dicho esto, no nos queda más remedio que salir por donde nos hemos entrado. Esto no lo pasaba en el original. En el original sí desbloqueabas la puerta y entrabas. Y salías por ahí y no pasa nada. Pero aquí la han cambiado. Aquí no se puede abrir por otro sitio. Bueno, el combustible. Vamos al tema, tíos. Al tema que me meo. Al tema que me meo ya. Combustible. ¿Dónde había que entrar? Aquí. Vale, yo quería asegurarme de que había que hacer. Pero bueno. Vamos allá, chicos. 30 minutos de gameplay. El episodio 14. Y ahora sí que sí, chicos. Toca turno a meter el combustible. Y no sé qué puede pasar a partir de ahora, ¿vale? Creo que no puedo correr a partir de ahora, ¿eh? Creo. Así que por si acaso. ¿Qué es esto? Sí. Vale. Combustible. Cásula de combustible. Nitroglicerina. Si corres... Atentos, chicos. Esto es importante. Esto... Esto es un momento de que toza. Perdonen, chicos. Que tengo tos. Esto es importante decirlo. Si corres con él, podría producirse una enorme explosión. Así que, chicos. A partir de ahora, ni se me ocurre correr. Andando. Y punto. Vale. A partir de ahora, si me decís tonto, no tenéis razón. Si no corres por eso, ¿vale? Si no corres porque esto me lo va a impedir hasta que coloque esto en el generador. ¿Vale? Mientras tanto, no puedo correr. Así. Tengo que ir. Así todo el rato. Y, chicos. Por lo menos voy a recargar cartucho. Porque como me sale con los hombres mosca... No quiero ni pensarlo. Voy a beber agua. Estoy extra nervioso. No me saco los hombres mosca. Estoy jodido. Y no puedo... Es que no puedo moverme rápido. Tengo que andar así. A este paso. A este paso tengo que andar. Cierto que los pasillos no son muy largos, pero... Lo voy a pasar fatal, chicos. Y a partir de ahora... Se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Ya me lo voy a venir. Que por aquí me van a salir ya bichos por todos los clases. Venga, hombres mosca. Hombres mosca. Oye, en el original. En el recién Evil 1 original, chicos. Aparecían a Tutiplane. También, eh. Por estos pasillos. No sé por qué ahora no salen. O sea, zombies o lo que sea. Mapa. Tenemos que ir abajo del todo. Donde pone la... Abajo del todo. Al sur de todo, ¿vale? Ahí hay que ir. Chicos, no sé si guardar partida a partir de ahora. ¿Vale? ¿Se podrá guardar? Yo creo que sí, ¿no? Yo voy a guardar partida. Por si me mata o pasa lo que sea. Que nunca se sabe. Desde aquí comenzamos de nuevo y ya está. ¿Vale? Yo no voy a correr nada. Directamente. Voy ahí tranquilo. Estoy armado. Bien. Y tengo hasta las hierbas estas curativas. Que de hecho voy a coger esta hierba para funcionar ahora. Tengo tres hierbas y ya está. Mezcla de tres hierbas. Esto aquí. Perfecto. ¿Vale? Es muy emocionante. Pero muy emocionante. Ya guardamos la tinta. ¿Vale? Aquí. Y esto lo vamos a utilizar. Se quedan dos slots. Pero bueno. Chicos, estoy por coger. El lanzaganada. Sí, 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 sí. El lanzaganada es ácido. Sí, estoy por cogerlo. Porque ya creo que no hay nada más que coger. En esas partes del mapa del sur de abajo. En el periodo de los casos tenemos un lanzaganada que es incluso más potente que el escopeta. Pero bueno. Que vamos bien equipados. No puedo correr. Recordamos eso. ¿Vale? Tengo el combustible equipado. Y si corro, exploto. Y muerta Jill Valentine. Así que pase lo que pase ahora. Nada. Andando. Cautela. Precaución. Y atención. Porque ahora pueden volver a aparecer estos hombres moscas. O mutantes moscas. Y ponerme en un aprieto. Ya hemos limpiado esta parte de hombres moscas. Los hemos matado entre comillas a todos. Pero nunca se sabe si pueden volver a aparecer. Ay, como estoy. Aquí por frente que hay, chicos. Nada. Cajas. Ah, otra máquina, chicos. Vale. Vale, vale, vale. Después del combustible utilizaremos esta máquina otra vez, ¿vale? O sea, el disquete mod lo utilizamos aquí. Ya hemos comprobado que son dos máquinas más las que quedan y están aquí. Perfecto. No puedo correr, gente. Ya lo estoy diciendo de que no puedo correr. Porque en cualquier momento, si hago botón de correr, a cada boom, ching, boom. El combustible que ya hemos equipado explota. Y finish. Finish Jill Valentine. Finish Jill Valentine. Vamos por aquí, que hay mejor vista. Andando. Menos mal que hemos limpiado la zona. No me arrepiento, gente. Hemos hecho bien, primero, de entrar en estas zonas. Limpiar lo que es esta zona. Y ahora coger el combustible para ponerlo aquí. Bueno, pero el combustible está aquí. No hace falta utilizarlo aquí. Entonces no... Ah, ya sé. En el otro sitio. Me he equivocado. No era aquí. Esto es para encenderlo. Bueno, pues me he equivocado. Tengo que volver para atrás. Uy, la tontería que estoy haciendo, gente. Vale, era para atrás. Vale, vale, perfecto. Pues nada, tenemos que colocar primero esta. Recipiente de combustible. En el sitio donde lo cogimos antes. Donde lo cogimos. Y después volver aquí y activarlo. O eso da la impresión. ¿Vale? Esa es mi impresión. Chicos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yendo? Encima todo estoy... Me he perdido, tío. Ahora por aquí. En serio, soy torpe, ¿eh? Ay, es que también he hecho nervioso, chicos. Vamos a activar esto y pronto terminará el capítulo 14, que es este. Y en el 15 veremos lo que pasa. Porque se va a poner la cosa muy interesante, pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Quiero hacer lo de los disquetemos. Porque realmente... Pues no se sabe qué encontraremos en esas celdas. Puede que nada. Puede que hay munición. Puede que hay un arma potente. No se sabe. Aquí. Sí. Sí. Perfecto. Ahora sí podemos correr. Chicos, ahora sí podemos correr. Y ahora... Vamos a... Ir a la zona para activarlo. Al ordenador de antes. Ahora podemos correr y podemos ir más rápido. Perfecto. Uy, perdón, chicos. Se va a caer el micrófono. Tengo todo pegado. Vale, vamos allá. Vamos allá. Después volveremos para meter los disquetes mod y ir a las celdas. Antes de ir al ascensor, que ya me huele por dónde van las cosas. Porque después se activa un ascensor. Voy a spoilear un poco para que entendáis un poco, ¿vale? Simplemente. Este juego ya es bastante antiguo, gente. No va a haber sorpresa. Cuando se active el ascensor, hay que subir por él. Y hay que luchar contra el Tyrant, que sería el monstruo final del juego. Antes de hacer eso, quiero activar lo de la celda. Ahora sí, gente. Se activa, por fin, el mecanismo del ascensor del laboratorio. Pero antes de hacer eso, antes de subir por ascensor, disquetes mod, como ya he dicho, ¿vale? Quiero averiguar qué hay detrás de esas celdas. Una vez que averigua la celda, terminaremos el gameplay, cat número 14, que sería este. Y ya está. Y lo dejamos así. A ver qué pasa, a ver qué depara. Puede que caiga algo, puede que no. No se sabe, yo todavía no me he pasado este juego. Vale, chicos. Vamos a la sala de la máquina de escribir. Cogemos del baúl... Uy, creí que había un monstruo ya ahí. Cogemos los disquetes mod y los utilicemos ya. Vamos a utilizarlos ya. Dejamos provisionalmente la soccar, las ganadas y los disquetes. ¿Dónde los dejáis? Arriba, ¿no? Aquí. Uno y dos. Perfecto. Vamos a utilizarlos ya. Y después guardaremos partidas y no pasa nada raro, ¿vale, chicos? No sé si he hecho bien así. Si me mata, el gameplay termina, ¿vale? No hace falta que lo diga, pero es así. Vale, chicos. ¿Dónde había la máquina de...? Aquí, ¿no? ¿Por aquí hay una máquina? No, 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 no. No, aquí no era. ¿Mapa? Un momento, ¿vale? Aquí creo que había una máquina. Para nada más vueltas. ¿No? No, esta era la del... No. Esta era la de la máquina esta, normal, ¿vale? Esta ya no hay que utilizar nada aquí, ¿vale? Pero... Había otra máquina. Creo que eran dos máquinas, ¿no? De disquetes, ¿no? A ver. No. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Tiene que ser aquí, entonces. Ok, ok. Bueno, vamos a utilizar este. A ver si vemos la segunda máquina. Ahora me he perdido. No recuerdo esta. Ah, en la otra habitación. Qué tonto soy. Ya lo recuerdo. Aquí hay esta máquina. Vale. Perfecto. Utilizamos un disquetemo aquí. Es que estoy con la memoria fatal, gente. Perfecto. Otra en verde. Perfecto. Y ahora vamos a la habitación que desbloqueamos. La de los quirúrgicos, esa. La de la sala quirúrgica. Madre mía, gente. Lo que falte, ya lo cogeré antes de la batalla final con Daltaira. Para que no se haga tan monótono. Y ahora mismo estamos dando vueltas. Es cierto. Que me he liado un poco en este mapa. Pero bueno. Tenemos que hacer la misma operación de antes. Entrar a la sala quirúrgica de aquí al lado. Que menos mal. Por pena. En esta parte no se puede entrar. No sé qué pasará. No sé qué pasará a partir de ahora. Puede que veamos a Chris Reffield. O no. No sé. Ay, gente. Las vueltas que tenemos que dar para activar un código MO. Un disquete MO. De eso. Vale. Perfecto. Vale. Menos mal que los hombres mosquilla no aparecen más. Vale. Y ahora, chicos. Entramos aquí. Vale. Bajamos por aquí. Y aquí está la última. Chicos. Dispositivo de transmisión de datos de disquetes MO. Insertamos el disquete MO. El último ya. El tercero. Para. Activar. Por fin. En verde. Todos los dispositivos de palancas. Y ahora sí. Que sí. Esto es un depósito de galápedes. Parece. Vamos a salir de aquí ya. Perfecto. Y vamos a ver que hay en las celdas. Antes de enfrentarnos a Tyrant. Que será el último mutante. Monstruo final del juego. Antes de enfrentarnos a ese descomunal enemigo. Del primer Resident Evil original. Pues vamos a. A ver que hay aquí. Vale. Palanquitas, chicos. Palanquitas para abajo. Son palancas. Sí. Una más para abajo. La segunda. Y la tercera. Vamos allá. Vamos a. A ver que pasa ahora. Perfecto. Ya se han abierto las celdas. ¿Qué habrá, chicos? Episodio número 14. Está a punto de terminar con estas. Ostras. Está oscura, eh. Creo que es una celda. ¿Qué habrá, tíos? ¿Qué habrá, chicos? Nada más. Y nada menos que Chris. ¡Re fiel! ¿Qué habrá? ¡Estás vivo! ¡Curso que estoy vivo! Jill, hay algo grande que se desplazó. Y no creo que somos parte de la ecuación. ¡Tengo que sacarte de aquí! ¡No se abrirá! ¡Para! ¡Voy a la vuelta para sacarte! ¿Qué ha dicho, chicos? No me he enterado Es que me he estado tosiendo y limpiándome Vale, no me he enterado de nada Que espera ahí, ¿no? Vale, chicos, pues Nada Tenemos que salir de aquí Vale, gente A ver qué tenemos aquí Ya fuera de cámara Cogeremos lo que nos falte Vale, chicos Y evidentemente Nada, terminamos el gameplay, chicos 45 minutillos de momento Pero ya, bueno, va a ser un poquito más Porque ya tenemos que despedir el gameplay Bueno, podemos despedir el gameplay ya No sé para qué estoy dando vueltas Guardaré partida fuera de cámaras, ¿vale? Chicos, ya solamente queda Hilo para el ascensor Que está justamente enfrente En el mapa El ala este del todo Al lado de la habitación de máquina de baúl Máquina de escribir, ahí está Máquina de escribir Justamente arriba, en lo naranja Ese es el ascensor Pues ahí tenemos que ir, chicos Y nos enfrentaremos en este ¿Dónde está? En este mapa Aquí sería el enfrentamiento contra el Tyrant Y tenemos que ir muy bien armados, ¿cierto? Es así Así que, pues, nada, chicos Lo dejamos aquí en Gamer Hispano Espero que os esté gustando Estos gameplays Pónganlo en los comentarios Cuando suba el vídeo, por favor ¿Qué os parece? Porque realmente Pues eso, ¿no? Es una serie mítica Cierto que es un remake Pero viene del primer Resident Evil original Que fue un triunfo Lo que enamoró, ¿no? A los videojuegos Del survival horror, chicos Y nada Aquí nos despedimos Chicos y chicas Por favor Pongan en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Vale? Estos vídeos Estos gameplays Por favor Díganme qué os parece Y nada Lo dejamos aquí Por favor Dejen los comentarios Que os parece Lo que gusten Con respeto y educación Por favor Nada más, ¿vale? Es cierto que me he liado un poco Con algunos sitios Pero que no se ve qué hacer Evidentemente Este es el primer La primera vez que juego A este remake Todavía no lo he terminado Así que todavía Pues me quedan cosas Por... Lo intuyo Porque me pasa el original, ¿no? Me pasa muchas veces el original Resident Evil 1 De PlayStation 1 Pero este nunca lo jugaba Así que por eso me cuesta Un poquito siempre Acordarme, ¿no? De ciertas cosas Que... Y como ha cambiado Pues... Tampoco sé mucho Lo que hay que hacer Pues nada, chicos Un saludo Episodio 14 Fin y quitado En el 15 Chicos No lo perdáis Por favor Habrá muchas sorpresas Y puede que sea ya El último episodio De esta magnífica entrega Y lista de reproducción De lista de Resident Evil 1 Remake De Jill Valentine ¿Vale? Así que... Quizás sea el último O el penúltimo No lo sé Depende de lo que tarde Creo que hay dos enfrentamientos Contra el Tyrant Aparte de este otro más Pero no quiero spoilear ¿Vale? Quiero que lo sepáis Vamos allá, chicos Nos despedimos En Gamer Hispano Un saludo Y... Chao Gracias 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 Gracias.